Y ahora esperamos también la disponibilidad también de todos los involucrados en esta mesa. Sabemos que a veces es difícil, poco a poco, y es lo que estamos haciendo durante estas semanas. Y sí creemos que es necesario, antes de formalizar el diálogo, en que todos los agentes que van a participar podamos elaborar una agenda de lo que va a ser este encuentro, que podamos ir limando asperezas y un diálogo franco, fluido, para que al final no podemos perder de vista el objetivo, es el bien de nosotros. El objetivo será acercar a ambos grupos, construir una agenda que siempre es muy importante, que entiendo inclusive que ha sido solicitado por los gremios de medios. Y acercarnos y construir confianza, eso es muy importante. Cualquier cosa que no nos guste, ambas partes, yo creo que la mejor manera de arreglarlo es conversando. En vez de distanciarnos y separarnos, démonos la oportunidad de sentarnos en una mesa, con el mayor respeto entre todos, de hablar de aquellas cosas que no nos gusten, y de construir consensos que al fin y al cabo le sirvan a nuestro país. Yo quiero ser extremadamente positivo en cuanto a que este diálogo va a ser fructífero, se va a dar. Esperamos efectivamente que todos los sectores con la invitación de Monseñor Aculano al mismo, y lo esperamos a que eso suceda pronto. Monseñor Aculano